o de expectativa en una institucionalidad que para lo único que sirve es para sostener estas desigualdades estructurales, es para la represión, es para que se sigan enfriqueciendo los mismos, para seguir obteniendo de nuestro trabajo, de nuestra explotación, mucho más todavía de lo que ya tienen. Sabemos que de ahí no va a venir nada, digamos, es imposible que nuestros propios verdugos nos den una mano, digamos, si justamente lo que quieren es hacernos, es explotarnos cada vez más y llevarnos a la muerte así. Entonces por eso es la necesidad de insistir en no abandonar la calle, de no abandonar la construcción de organización desde abajo, de organización en todos los espacios sociales. Bueno, nosotros particularmente somos una organización estudiantil, pero también somos trabajadores, entonces no abandonar las luchas educativas. Ahora, por ejemplo, el recorte del comedor, que nos están sacando el plato de comida de la boca directamente. Ayer, sin ir más lejos, hubo una movilización enorme de docente y de salud, digamos, que son sectores de lo público, digamos, que necesitamos para vivir, básicamente. Sectores de lo público que se están vaciando, que lo están explotando y que tienen el mismo patrón, digamos, que en este caso es el gobierno de Chiarese, que es el Estado patrón, visto desde esta perspectiva. Gracias. Gracias.